Llegamos a los acuerdos necesarios para que la provincia de Santa Fe finalmente forme parte de ese grupo de provincias que tienen ficha limpia. Básicamente lo que queremos es que nuestra legislatura, las legislaturas provinciales, no sean un antro en donde los corruptos vengan a buscar protección. ¿Qué concretamente, qué característica concreta tiene este proyecto? Este proyecto, las características es aquellos que tengan sentencia en segunda instancia no puedan ser candidatos a un cargo público. Quienes tengan una sentencia por violencia de género, caso de corrupción, deuda alimentaria, lesa humanidad, violencia de género. Hay un listado de delitos que están tipificados dentro de la ley en los cuales cuando haya una sentencia en segunda instancia, que ya debería, o sea, una segunda instancia tiene que ser causal para que una persona no pueda acceder a un cargo público, bueno, se lo elimine, como sucedió el año pasado en la provincia de Córdoba. 12 personas fueron sacadas de listas de cargos provinciales por la ficha limpia. ¿Esto va a ocurrir en todo tipo de cargos o solamente en cargos legislativos? La ley ficha limpia, lo que nosotros estamos aprobando es que se incorporan dos artículos para modificar la ley de partidos políticos y la ley electoral. Es para los cargos públicos provinciales y también para los partidos políticos, por supuesto. Una diputada que pedía que fuera con sentencia firme, ¿por qué se decidió por la segunda instancia? Bueno, en realidad la sentencia firme, si uno la tiene en consideración, pasaría a ser, digamos, el acusado tendría la posibilidad de ir hasta la corte de la Haya, ¿no? Entonces tenemos, como el caso del expresidente Menem, pasó 20 años acusado sin sentencia firme porque siguió apelando y siguió ocupando un cargo en el Senado Nacional. Bueno, nosotros no queremos que eso suceda en la provincia de Santa Fe.